A ver, que si no, luego los de plena... Vale, ya está grabando. Y muy bien, voy a compartir la pantalluca y voy a compartir un poco la sesión de hoy. Lo estáis viendo todos, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar que no os veo? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Pues nada, abrimos un poquito las ideas fuerza. Digo ideas fuerza porque evidentemente cada uno de los temas que hemos sacado en este itinerario pues daría para un itinerario en sí mismo y mucho más amplio. Pero un poco la idea de hoy es eso, cerrar un poco este itinerario con lo que venía definido, que era ese famoso clima laboral, organizacional y cómo podemos enfrentarnos a él. Desde lo que ya venimos haciendo, insisto, porque la mayoría de vosotros tenéis sistemas de calidad y el requisito de la norma, por lo tanto lo estáis haciendo de alguna forma. Pero bueno, por lo menos es recordar algunas cosas que venís haciendo y quizá incorporar algunas ideas o algunas lógicas que os pueden ayudar un poco a mejorar todo lo que tiene que ver con esto que llamamos clima laboral y organización. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a hacer una pequeña distinción. Vamos a distinguir entre cuando hablamos del clima organizacional o diagnóstico organizacional con el clima laboral. Cuando estamos hablando del diagnóstico organizacional, lo que estamos diciendo es, bueno, son metodologías, herramientas, igual que es el clima laboral, que utilizamos cada uno de nosotros como organización para valorar la situación actual en la que se encuentran sus diferentes áreas, servicios, estructuras, cómo está funcionando la comunicación, cómo es el trabajo en equipo, el ambiente físico, es decir, las infraestructuras, los espacios que ocupamos, la parte de recursos humanos, los modelos de intervención, con el fin de identificar aquellas áreas de mejora para adecuar el funcionamiento. Por lo tanto, el punto o el centro lo estamos metiendo en toda la parte de sistemas que tiene cualquier organización del mundo mundial. En cambio, cuando estamos hablando de clima laboral, que esto es lo que más hacemos habitualmente, ¿verdad? Estamos hablando de cuál es la percepción. Cuando hablamos de percepción, esto no es una ordenad insoldable, es lo que yo percibo. Por lo tanto, como yo lo percibo, lo percibo así y no tiene por qué ser un hecho, ¿vale? Simplemente es la percepción que tenemos cada uno de los trabajadores de una organización respecto a mis relaciones, mis compañeros, mis superiores, las cargas laborales, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos buscando aquí en el clima laboral, simple y llanamente es, oye, queremos conocer qué satisfacción laboral tenemos dentro de la organización, dentro del equipo de profesionales y sobre todo para detectar si vemos o identificamos problemas que debemos atender o resolver. Y si el trabajador o un grupo de trabajadores está pasando por algo que le impide realizar su día a día con entusiasmo. Carmen, ya me estaba preguntando. Carmen, pregúntame. Miguel, perdona, es que se te ve doble. No sé si estás a mí o también. Ah, espera, igual es porque tengo que quitarme. Vale, ¿ahora me ves doble? Ahora no me puedes ver ya. También, ¿no? ¿Me sigues viendo? Yo te veía bien. Creo que era el audio, no el audio. Es que me era el audio, el doble. Ah, vale. ¿Y ahora qué tal? ¿Carmen? Carmen se fue. Bien, bien. Ahora bien. Vale. Gracias. A ti. Entonces, distinguimos de diagnóstico organizacional. El foco está en la organización y todos los componentes de la organización. Las personas también son parte del componente de la organización. Y el diagnóstico laboral, el clima laboral, el foco está en la percepción de los trabajadores. Pregunto, con esta distinción, habitualmente vosotros y vosotras, ¿en qué estáis más? ¿En clima o en diagnóstico organizacional? ¿Dónde os ubicáis? Por calidad casi se diagnostica más el clima. El clima, ¿no? Hacéis más clima laboral que otra cosa. Sí. En general sería esto, ¿no? Sí. Vale. Os iré desmenuzando, pero veréis que podemos ir incorporando cosas. Es decir, al final de lo que se va a tratar, ya os adelanto, es como un teaser, lo que os adelanto es, oye, dependiendo de lo que necesite mi organización, ¿en qué momento puedo hacer un diagnóstico organizacional o un clima laboral? O, básicamente, un híbrido. Yo, habitualmente, dependiendo de las entidades o lo que toque, pues suelo hacer híbridos, ¿vale? Cojo cosas de un lado y de otro porque es lo que necesita realmente la organización. Pero que, en rigor, están separados. Una cosa es el diagnóstico del clima y otra cosa es el diagnóstico organizacional. Aunque ya veréis que hay muchos puntos de conexión, pero lo que cambia es el foco, ¿sí? Muy bien. Bien, hay un autor que suelo utilizar, bueno, veis que voy utilizando autores, que es Remsis Likert. Likert seguro que os suena por la famosa escala Likert de 1932 y que posiblemente muchos de vosotros utilizáis habitualmente, por ejemplo, en temas de escalas de intervención. La escala Likert es la de 1 a 5 o 1 a 6, ¿sí? Seguro que os suena, ¿no? Bueno, pues Likert que era psicólogo y trabajaba en temas de gestión y desarrollo organizacional, lo que venía a decir él en el año 32, 33, aprox, venía a decir, oye, cuando estamos hablando de esto del clima organizacional, del clima laboral, no hacía esa distinción en aquel momento, está diciendo, oye, estamos hablando desde la percepción que tiene la persona y desde su forma de ser. De cuáles son mis expectativas, cómo me comporto, cuál es mi naturaleza. Son los dos elementos que van a condicionar el clima laboral, que van a condicionar el cómo se genera este clima laboral, ¿no? Y decía que había como dos elementos fundamentales para determinar y poder trabajar y mejorar este clima laboral. Por un lado son las acciones, es decir, las cosas que hacemos dentro de la organización y por otro lado son los sistemas que tiene la propia organización. Cuando hablamos de sistema, hablamos de políticas, hablamos de procedimientos, hablamos de perfiles profesionales, de estilos de dirección, de liderazgo, hablamos de cosas que tienen que ver con esto. Por lo tanto, hacia esta distinción que a día de hoy, después de más de un siglo, pues sigue manteniendo vigencia, ¿no? Lo que venía a decir Likker, de una forma como súper sencilla, bueno, lo voy a traducir en forma sencilla, es decir, oye, para que tengamos un buen clima laboral o tengamos una satisfacción laboral, que no deja de ser parte de lo mismo, tenemos que funcionar en qué tenemos que hacer para tener empleados motivados y felices. Mirad, aquí os voy a dar un pequeño aporte de Miguel. Seguramente habéis leído en muchos sitios y habéis escuchado en muchos sitios y no sé si es una creencia que tenéis en vuestras organizaciones, que como organización tenemos que motivar al personal. La motivación es algo terriblemente personal y lo haga en la redundancia. Entonces, la forma, hay otro autor, pero bueno, por no liaros con autores, que es básicamente la responsabilidad de una organización es no desmotivar a un empleado, más que motivar. Se entiende, o quiero pensar, que cuando alguien entra a una organización por la puerta por primera vez, pues viene cargado de visión, viene cargado de ganas, le hemos contado un proyecto, se ha enamorado del proyecto, bueno, pues lo que tengo que hacer básicamente es procurar que no se desmotive, que no se desenamore del proyecto, pero no tanto en buscar que se motive. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque al final estamos hablando desde la percepción y el ser de cada persona. Y lo que, Mónica, te toca porque te veo en pantalla, lo que a Mónica le ayuda a motivarse, posiblemente, a Carmen no le tiene por qué ayudar. Por lo tanto, es un poco, no voy a decir la palabra falaz, pero la voy a decir, es un poco falaz, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como organización? Oye, es que todos los sistemas que la organización que de alguna forma cuidemos, que de alguna forma acompañemos, pero la parte motivacional y de ese concepto de felicidad absoluta, pues ya tiene que ver con cada uno de nosotras y de nosotros, ¿no? Si tenemos un equipo de profesionales, pues que estén motivados, pues aquí, ¿en qué lo vamos a visibilizar? En el sentido de pertenencia. Yo siento a Bata como algo mío, por lo tanto, es como mi hijo, ¿no? O es como mi familia, eso es el sentido de pertenencia, ¿no? Y si tengo un sentido de pertenencia, incremento en la retención, es decir, muy mal se tienen que poner las cosas, me tienen que hacer, me tienen que captar de una forma importante y nunca vista para que yo me vaya de esta organización. Eso es lo que se llama el incremento en la retención, es decir, lo de retener a las personas valiosas en la organización, ¿no? Por lo tanto, hay indicadores, ¿no? Es decir, si tengo una rotación alta de personal, pues a lo mejor el propio indicador me está diciendo, oye, es que no estás siendo capaz de retener a las personas, ¿no? Y luego hay muchas justificaciones y hay muchos juicios que están detrás de todo esto, ¿no? También algo que tiene que ver con la comunicación efectiva, ¿no? Hablamos mucho y nos comunicamos peor, ¿no? Cada día, ¿no? Bueno, si esto es así, comunicación efectiva, podéis verlo con las tareas que tenemos que hacer, con el sentido de la responsabilidad, ¿vale? Si digo algo, pues ocurre, me comprometo, bueno, cosas que ya hemos visto, pues ¿qué tiene realmente? Pues va a tener claramente un impacto positivo en los servicios, al final lo que hacemos casi todas las entidades es prestar servicios, trabajamos con personas y por lo tanto, en tanto en cuanto yo esté identificado con la organización, con su misión, con su visión, me sienta reconocido, motivado, pues esto va a tener claramente un impacto en cómo voy a acompañar a las personas, ¿no? Y por ende, en el logro de los objetivos que tiene nuestra organización. Si esto se diera, que es lo que el Iker nos cuenta, bueno, pues podríamos decir que tenemos una organización excelente y que estamos camino del éxito entendiendo cada organización que es el éxito, ¿vale? No vayamos a otros conceptos que no andan por aquí. ¿Para qué podemos utilizar el clima? Me voy a olvidar de las normas ISO, modelos FQM y otros requisitos, ¿no? Bueno, pues básicamente para detectar alguna situación que puede estar afectando realmente al buen funcionamiento y al buen funcionamiento y desempeño de la organización. Por ejemplo, lo que os decía, oye, es que hay un alto nivel de rotación de personal y te diríamos, ¿no? Porque fíjate cómo está el sector, es que el convenio paga lo que paga. Bueno, sí, vale, esos son elementos que están dentro de la ecuación, pero tenemos un alto nivel de rotación, ¿no? Oye, es que hay poca participación para emprender nuevos proyectos, ¿no? Lo de déjame como estoy, ¿no? Joder, mira, que sale esta oportunidad, bueno, 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 tengo mucho lío, ¿no? Estoy todo el día pagando. Bueno, te están dando información de que está ocurriendo algo, ¿sí? Conflictos internos entre colaboradores o área. Hay el conflicto interno visible, es decir, yo tengo un conflicto, Mónica, lo siento, hoy te toca, te veo. Yo tengo un conflicto con Mónica y a lo mejor es un conflicto que lo manifestamos de una forma abierta y por lo tanto deja de ser un conflicto entre Mónica y yo. Ella es un conflicto dentro del servicio, por ejemplo, ¿no? Es decir, nos puede dar evidencia sobre conflictos que ya son evidentes o incluso sobre conflictos que no son tan evidentes y que están ocurriendo y están operando, ¿sí? Estas cosas, por ejemplo, con el trabajo que os pedía de los equipos con las disfunciones, ahí se suelen velar, no por el resultado, obviamente, pero sí se suelen velar que puede haber dificultades entre personas, ¿sí? Temas de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Últimamente escucho en los últimos años que empieza a haber un alto nivel de absentismo laboral en algunas organizaciones, es decir, algo que no estaba ocurriendo empieza a ocurrir. Evidentemente, hay justificaciones que tienen que ver con pospandemia, bla, 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 pero bueno, son indicadores, ¿no? De oyes, vamos a atender esto, ¿qué está pasando, ¿no? O básicamente, que no estemos logrando los objetivos que nos planteamos como organización. Bueno, pues pueden ser elementos, no tienen por qué ser todos, pero pueden ser elementos que nos pueden ayudar a decir, oh, pues vamos a utilizar herramientas que tienen que ver con clima para poder dar e identificar, no solo desde la narrativa, sino desde la información que podemos obtener, pues cómo están yendo estas cosas. O también porque podemos estar pensando en nuevos retos que tiene la organización. Pues estamos pensando en nuevos proyectos o en abrir un nuevo servicio. Bueno, pues vamos a ver cómo está, vamos a pulsar un poco en la organización, ¿no? Porque queremos hacer una reestructuración, porque queremos incorporar nuevos talentos, o sea, nuevas personas, porque queremos, estamos pensando en hacer un cambio en políticas de recursos, porque estamos haciendo, pensando en hacer cambios en los equipos. Es decir, puede haber un abanico de elementos que nos pueden hacer pensar que, bueno, el clima nos da un suelo, nos da un sustrato desde un punto de partida. ¿Sí? ¿Más o menos entiende? Bien. ¿Cómo logramos un buen clima laboral? ¿Cuáles serían aquellas cosas que pueden estar influyendo en tener un buen clima laboral? Bueno, pues hay un elemento que es la cultura organizacional. ¿Sí? De estas cosas creo que cuando empezamos a hablar del modelo organizativo yo os decía, oye, es muy importante tener cuál es nuestra cultura organizacional, ¿no? Las culturas facilitan cosas pero también nos limitan. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con valores y principios de nuestra organización. Nuestras entidades todas tienen valores y principios. No sé hasta qué punto esos valores y principios pues se ven en el día a día. Esto, a veces hay una distancia, ¿no? Percibo que hay una cierta distancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad, inclusión, diversidad, lo que tiene que ver con el respeto por las personas, no solo por las personas usuarias de los servicios sino por los profesionales. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que hay en mi organización? Si es un estilo autoritario, ¿no? Que suele estar presente. Si es un estilo más colaborativo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la imagen y perspectiva que puede tener cada profesional respecto de la entidad? Pues esto también es importante. Y luego lo que tiene que ver con la ética. La ética elevada a la máxima expresión, no solo hacia adentro sino también hacia afuera, ¿sí? Entonces, estos son elementos que están en la cultura organizacional y que son facilitadores de que las personas estemos satisfechas de dónde estamos, a dónde pertenecemos, ¿no? Luego hay algo que a veces nos olvidamos pero que también tiene su importancia. No sé si os suena lo de los riesgos psicosociales a través de la prevención de riesgos laborales pero uno de los elementos que se trabaja en riesgos psicosociales es lo que tiene que ver con el entorno físico, ¿sí? En el entorno físico que se llaman básicamente las condiciones ambientales estamos hablando de, bueno, ¿y dónde venimos desarrollando nuestro trabajo? Pues, ¿cuál es el espacio que estamos ocupando? ¿Tiene ventilación? Pues en verano resulta que ahora viene una hora de calor y nuestro ramos es insoportable poder trabajar ahí, ¿no? Condiciones de seguridad y higiene, clima, iluminación, qué tan accesible es para las personas, comedor, lugares cercanos donde, bueno, pues puedo parar y tomarme algo, es decir, son cosas que ayudan y facilitan pues este buen clima laboral, ¿no? Más cosas que pueden estar facilitando este buen clima laboral, claramente y es algo que normalmente seguro que los que hacéis clima lo tenéis como muy presente son las relaciones interpersonales, ¿no? Recordáis cuando hablamos el primer día del modelo organizativo que hablamos de la organización formal que es lo que estructuramos, el organigrama, puesta, tu, 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 y luego hablamos de la relación informal, ¿no? Que son las relaciones que se generan informalmente independientemente del puesto y la ubicación que tú tienes, ¿no? Bueno, cuando hablamos de relaciones interpersonales estamos hablando realmente de las dos, es decir, con mi superior o con mis superiores, con mis compañeros, con los usuarios y sus familiares, con el entorno e incluso desde cuál es mi situación personal, dependiendo cuál sea tu situación personal que estás viviendo, pues puede estar afectando evidentemente a un clima laboral, no sé si me estoy explicando o necesitas que explícite más, ¿no? Pero atender a cuál es tu situación personal suele ayudar a entender desde dónde estás construyendo y lo que está ocurriendo en la organización, ¿no? No explica, pero ayuda, ¿sí? Ay, algo que me gusta, recompensa y reconocimiento. Bueno, pues al final es el equilibrio entre las cosas que me tengo que ocupar, de las que soy responsable, e incluso lo que hablamos de recompensa económica. Bueno, está claro que estamos a un convenio, está claro que estamos limitados, pero cuando hablamos de recompensa económica podemos tachar o incluir aparte de lo económico lo que tendría que ver con el reconocimiento, ¿vale? E incluso no sé si os suena a alguno de vosotros lo que se llama el salario emocional, es decir, que va mucho más allá de lo que tiene que ver con la retribución económica, ¿sí? Tiempo en el puesto y la organización, ¿vale? ¿Cómo se paga mi puesto en el sector? Bueno, ya os lo dije, pero puede haber diferencias. ¿Y cómo se me reconoce en la organización? La parte del reconocimiento en sí es un temazo y es hacernos la pregunta de, oye, ¿se están reconociendo las contribuciones de las personas en la organización? Y yo he escuchado en algunas ocasiones, Miguel, pareces tonto, es que es lo que les toca hacer, o sea, son profesionales, digo, bueno, que sean profesionales y hagan su trabajo y lo hagan bien, no significa que le reconozcamos que son profesionales y hacen muy bien su trabajo, ¿no? O si no pensar vosotros cuándo fue la última vez que alguien os ha reconocido algo o cuándo fue la última vez que vosotros habéis reconocido algo a alguien. Si lo pensáis desde, lo veis desde vuestra mirada de cuando alguien me reconoció algo, jo, pues yo no sé vosotras, pero te quedas como súper contento, ¿no? Os digo, pues qué bien, ¿no? Todos necesitamos reconocimiento, ¿no? Sí, por lo tanto, estos sistemas de reconocimiento son especialmente importantes, ¿no? Y aparte hacen que generes vínculo con la organización y con las personas. Muy bien, pues tenemos claves, ¿no? Pero cuando vamos a hablar de clima o cuando hablemos de diagnóstico organizacional, lo primero es tenemos que fijar cuáles son los objetivos para este clima. O sea, ¿qué objetivos? ¿Qué perseguimos con esto? ¿Qué queremos conseguir? Veis que había temas que tenían que ver con el funcionamiento, cosas que tienen que ver con abrir nuevos proyectos, cambios, etcétera, etcétera. Vale, entonces, este clima que vamos a hacer, insisto, me estoy olvidando de la norma ISO, ¿de acuerdo? ¿Para qué? ¿Vale? ¿Y cuáles son esos objetivos que están ahí? Por lo tanto, tenemos que hablar de cuáles son esos críticos, puntos críticos que estamos percibiendo o que sabemos que están operando y que no están facilitando este clima laboral o que mejore el clima. Pues a veces hay cosas que tienen que ver con la claridad de las cosas. ¿Vale? No somos, podemos ser una organización un poquito opaca y no está facilitando. Pues puede haber un problema de claridad. Pues yo no sé lo que tengo que hacer o lo que tiene que hacer Mónica o yo no sé por qué este tiene estas ventajas y yo no las tengo o yo no sé por qué se aplica estos criterios de una forma diferente. Bueno, estos son elementos que tienen que ver con la claridad, ¿no? Puede haber elementos que tienen que ver con estas relaciones tanto horizontales como verticales, ¿no? Pues dependiendo, pues lo que os decía, el tema de liderazgo, etcétera, etcétera, pues puede estar operando, ¿no? O funcionamiento de los propios equipos, ¿no? Tiene que ver también, puede haber elementos que tienen que ver con los estándares. Estándares tienen que ver con procedimientos, ¿no? Con protocolos. Ojo, pues a lo mejor nos están afectando porque teóricamente el protocolo está muy bien, el procedimiento está muy bien, pero es inasumible, es incumplible, ¿sí? Tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad, con mecanismos de flexibilidad, lo que os decía, reconocimiento, con trabajo en equipo, es decir, puede haber alguno más, ¿no? Pero, oye, ¿cuáles son estos aspectos críticos en mi organización? Normalmente, casi todas pueden estar en cualquier organización, ¿no? Pero, bueno, identificar cuáles serían. ¿Sí? Perdón. Tenemos que interpretar los datos obtenidos, es decir, básicamente, luego os enseñaré que hay otras fórmulas, pero básicamente lo que solemos hacer es una encuesta, ¿no? Ya sea en papel o ya sea a través de un mecanismo, pues, más accesible, como puede ser un Google Forms, como puede ser encuesta fácil, como puede ser un Limit Survey, es decir, aplicaciones online que me facilitan todo esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues básicamente es recoger esa información que hemos generado a través de, en este caso puede ser una encuesta, analizar los resultados y dos cosas muy importantes que muchas veces no está ocurriendo. Vale, los datos me da una fuente de información, pero ahora tengo que interpretarlos, por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones a las que llego? Y es más, estos datos en sí solo, si los puedo comparar con años anteriores, ¿qué me está diciendo? Porque a lo mejor tener un dato X en sí mismo es como, ¡jo, qué mal! Y hacemos una valoración como muy negativa, ¿no? Pero si lo pudiera comparar con años anteriores, a lo mejor el resultado es positivo porque ha habido un incremento, ¿se entiende? Entonces, el hecho de tener conclusiones, no solo el dato frío en sí mismo, sino, ¡jo, estos datos que están diciendo de nosotros! Y construirlo también desde un análisis comparado, maravilla. Y lo que importantísimo, que no siempre ocurre y que es especialmente cuidadoso, pero si yo pregunto como organización a los trabajadores, lo que le estoy haciendo es pidiendo que contribuyan. Pues lo mínimo es que yo tengo que dar un feedback. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Dar a conocer los resultados. Me he encontrado en organizaciones, no digo que os ocurra a vosotras, seguro que ni de coña, ya sea por calidad o por otro, de que no se dan a conocer los resultados. Quedan en un informe por ahí y a veces, en el mejor de los casos, se cuelgan y el que lo quiera ver que lo vea. Bueno, creo que dar a conocer los resultados es un poquito más que simplemente colgar un informe. ¿Sí? Si tenemos resultados, pues lo normal es que podamos generar un plan de acción. Es decir, oyes, hemos detectado que esto podemos mejorarlo, tenemos capacidad para mejorarlo. Bueno, pues hagamos un plan de acción de mejora. Es decir, si me estáis pidiendo opinión de cómo siento las cosas, cómo las veo, qué cosas habría que cambiar, pues lo mínimo es que hay un plan de acción. ¿Sí? Y habrá cosas que podamos ocuparnos y habrá otras cosas que no. Pero si me vas preguntando y si lo que me vas preguntando nunca ocurre nada, pues dejaré de contestarte. Básicamente, ¿no? O contestaré todo 1-1-1 o todo 5-5-5 simplemente para que nadie me dé un toque de atención. Por ejemplo, ¿no? Estoy exagerando bastante, ¿no? Y luego, también relevante, los que tenéis calidad, seguro que lo hacéis, que es poder repetir, bueno, este trabajo, pues cada X tiempo. Los que tenéis calidad, me imagino que serán todos los años, pero realmente, salvo circunstancias especiales, bueno, pues podemos hablar de cada dos años o más o menos, ¿no? Pero bueno, que hay que repetirlo porque esto nos va a generar el análisis comparado, ¿vale? Lo que os estoy contando, segurísimo, que ya lo sabíais todos y todas. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Y esto vale tanto para clima como para diagnóstico organizacional. Las encuestas, las conocéis. Esto es lo que entiendo que hacéis todos y todas. ¿Alguno de vosotros, antes de enseñaros nada más, utiliza algún mecanismo que no sean las encuestas? ¿Nadie? Muy bien. Pues las encuestas es el tradicional. Está muy bien, mola mucho, es fácil, es rápido y es genial. Pero puede haber otros mecanismos, puede haber entrevistas. Que estas entrevistas pueden estar vinculadas a encuestas o desvinculadas. Es decir, podemos generar entrevistas con las personas, depende del tamaño, dependiendo del paraqué del clima laboral, donde, bueno, a través de entrevistas personales, como cuando hicimos los análisis de puestos o análisis de equipos, bueno, pues lanzamos una serie de preguntas y desde ahí, vamos recogiendo el feedback que nos vayan dando las personas. A veces se puede combinar encuestas con entrevistas, a veces solo hacemos entrevistas y a veces solo hacemos encuestas o mayoritariamente encuestas. Pero hay más mecanismos. Hay uno que se llama el espejo organizacional que a mí me gusta particularmente y que no me lo suelo encontrar nunca. ¿Qué es un espejo organizacional? Traducido. Básicamente sería recibir feedback de otras instancias. Por ejemplo, imaginaros que yo pertenezco al equipo directivo de mi organización y mi equipo directivo regula y gestiona otros equipos u otras áreas de mi organización. Bueno, pues vamos a sentarnos con esas otras áreas para escuchar qué opinan de nosotros. ¿Qué creen que funciona? ¿Qué creen que deberíamos cambiar? Eso se llama un espejo organizacional. Es decir, nos ponemos al servicio de otros elementos de la organización con los que colaboramos, con los que tenemos relación, para escuchar qué opinan de nosotros. ¿Se entienden? Luego están los grupos focales. Una pregunta, Miguel. Perdona. ¿El espejo organizacional es igual o parecido al 360? El 360 me estás hablando de que estás hablando de una versión del desempeño. Exacto. Sí. No, no es lo mismo. No es lo mismo, pero tiene una lógica parecida en el sentido siguiente, Marta. Imagínate que yo tengo un objetivo dentro de mi clima que tiene que ver con, oye, nos preocupa el cómo se toman las decisiones, ¿de acuerdo? Y cómo estas decisiones se trasladan al resto de la organización. Suponte, me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? E imagínate que el equipo, Marta, en el que estás tú es un equipo que toma decisiones, ¿no? Esas decisiones están afectando, imagínate, a un servicio concreto, ¿sí? Por decir algo así. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que este equipo donde se toman esas decisiones que afecta a ese servicio se reúne con ese servicio para escuchar y para que hablemos de cómo, para que nosotros podamos contar cómo tomamos decisiones, simplemente para daros un contexto, pero vosotros nos podéis devolver, jo, pues es que resulta que tomáis decisiones que no contéis con nosotros, es que resulta que, es decir, es más un bidireccional, ¿sí? No tienen por qué entrar más agentes. Esto, insisto, también va a depender del para qué, del clima que estás buscando, pero bueno, es una herramienta que dependiendo el para qué y dependiendo de en qué queramos centrarnos tiene muchísimo sentido, ¿no? Luego estaría lo que sería, bueno, ¿te contesté, Marta? Sí, sí, perfecto, gracias. Vale. Luego estaría lo que llamamos los grupos focales, esto seguro que ya lo habéis vivido en alguna ocasión, ¿no? Es decir, oyes, pues vamos a hablar de la política de flexibilidad horaria, por ejemplo, ¿para esto tengo que hacer un clima laboral? Jo, pues a lo mejor no, simplemente creo un grupo focal y reúno personas de diferentes partes de la organización donde vamos a hablar sobre este tema, vamos a ver qué dificultades estamos teniendo, vamos a ver qué podemos hacer, es decir, bueno, lo que llamamos básicamente un grupo focal, ¿no? Y luego estarían las juntas de equipo, pues por ejemplo, lo que habéis hecho o lo que vais a hacer que tiene que ver con esas disfunciones de Lencioni se llamaría una junta de equipo traducido, en los equipos hablamos de la tarea, ¿sí? Las cosas que nos ocupan, pero si recordáis lo que viene en Lencioni, hay una parte evidentemente que tiene que ver con los resultados, pero habla de otras más cosas, ¿no? Que tiene que ver con esta parte relacional, con lo que sumerce, bueno, pues una junta de equipo es para decir, oyes, ¿qué está pasando en este equipo? Jo, que no hay compromiso, hablemos de esto, ¿para esto tengo que hacer un clima laboral? Pues igual no, igual desde juntas de equipo, que es lo que se llama técnicamente, pero bueno, es una reunión de equipo, podemos trabajar estas cosas, es decir, todos hacemos encuestas, básicamente, pero luego hay otra serie de herramientas que dependiendo en qué momento y el para qué, podemos ir combinando, es que si hago encuesta no puedo hacer cuenta de equipo, pues sí, y por qué no, es que si hago grupos focales y espejo organizacional no voy a hacer entrevistas, y por qué no, insisto, esto es como una paleta de herramientas que podemos tener, que son sencillas, y que podemos utilizar ni más ni menos, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien, Likert, hablando del clima, y luego os voy a poner algunos ejemplos para que, insisto, no copiéis y pegáis, pues haced lo que os dé la gana, pero básicamente tengáis como referencia, dice que cuando hablamos de clima, hablamos fundamentalmente en lo que serían ocho dimensiones, ¿no?, del clima. por un lado, una dimensión sería la del liderazgo, ¿vale? Entonces, en todas las organizaciones existe el liderazgo, está el liderazgo organizacional, que es, me toca ser director, responsable, gerente, y luego está el liderazgo natural, ¿vale? los dos conviven, ¿no? Pero al final estamos hablando de ese liderazgo, esa capacidad que pueden tener las personas, los equipos, para dirigir a los demás. Pongo entre comillas dirigir, porque dirigir puede llevarnos también a un pensamiento muy rígido, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de acompañar, desmotivar, insisto, lo de motivar no me gusta mucho, capacitar, hacer que surjan los talentos y las capacidades de las personas, incluso el hecho de desarrollar nuevos líderes y lo que es la delegación, ¿sí? Oye, ¿todas las decisiones pasan por Marta? Jo, es que a Marta le gusta tener mucho poder, ¿no? Estoy jugando, ¿eh, Marta? Te veo en pantalla, por eso te ha tocado aquí. Jo, pues a lo mejor tenemos que preguntarnos por qué no existe la delegación, ¿no? Si es una cosa de Marta, si es un tema de la cultura de la organización. Bueno, pues son cosas que tienen que ver con esta dimensión de clima, ¿no? El tema de la motivación, ¿no? Bueno, pues al final no deja de ser, pues oyes, cuando hablamos de motivación es qué te mueve a hacer determinadas acciones, qué energía tenemos para alcanzar objetivos, para hacer que la organización se desarrolle. Yo he escuchado en algunas juntas de equipo cosas como, vale, sí, hablamos de mejorar y hablamos de abrir nuevos servicios y de atender a más personas, pero esto a mí ¿en qué me ayuda? Porque yo lo que siento es que eso no me da más trabajo, ¿no? Como titulares, ¿se entiende? Bueno, pues nos está dando pistas, ¿no? Por lo tanto, otra dimensión importante sería la motivación, ¿no? O mirada desde el otro lado es el nivel de desmotivación que podemos tener, ¿vale? Entonces sería la segunda dimensión. ¿Qué más dimensiones tendríamos? Claramente, la comunicación. Y esta es una de las cosas que no sé si escucháis habitualmente, pero yo escucho lo de tenemos problemas de comunicación, nos comunicamos fatal o no nos comunicamos, la información no es suficiente, ¿no? Se queda perdida por los limpos. Bueno, pues al final estamos hablando de, bueno, hablemos de la comunicación, ¿no? un elemento dentro de un clima, ¿no? Pues qué información nos estamos trasladando, si es útil, si no es útil, si es necesaria, si no es necesaria. Estamos hablando de que un hecho de tener comunicación y hablar de lo que hay que hablar y no de lo que siempre hablamos ayuda a mejorar el clima y, por lo tanto, además, el trabajo en equipo ayuda a resolver conflictos, es decir, el conflicto no veía lo que decíamos con Lencioni, pero el conflicto está presente en cualquier organización porque los seres humanos somos tendentes al conflicto, pero, bueno, el hecho de tener comunicación efectiva y afectiva nos ayuda realmente a resolver conflictos, ¿vale? A resituarnos, la evitación de la culpa, que es lo que hemos hablado, bueno, tener la información a tiempo, establecer claramente objetivos y metas y utilizar un lenguaje común. Esto me gusta porque a veces me encuentro, de vez en cuando voy inventando cosas mías, pues que a veces dependiendo con quién estés hablando, pues se utiliza un lenguaje muy técnico, ¿no? Que los técnicos nos encanta hablar para nosotros mismos más que hablar para los demás, Porque utilizamos palabras como muy rebuscadas que a veces no se entienden, ¿no? Bueno, pues a veces el poder bajar y ajustar la comunicación dependiendo con quién estés y el para qué estés pues también nos tiene que ayudar, Entonces, bueno, generar un lenguaje común, ¿no? Esto creo que es importante. Interacción, bueno, pues sería otro elemento y es cómo se relacionan personas, departamentos, áreas, servicios que son necesarios, que se complementen para alcanzar objetivos, ¿no? A lo mejor una reflexión de aquí sería, jo, en mi organización tengo el sentimiento de que somos compartimientos estancos, ¿no? Servicios estancos, ¿no? Que estamos separados como pequeños islotes o estamos imbricados, ¿no? Porque al final desde la mirada de poner al usuario en el centro de la organización los servicios son recursos, ¿no? No son el centro de la organización. Bueno, me pueden sugerir reflexiones, ¿no? O nos pueden sugerir reflexiones. Bueno, otro elemento tiene que ver con las metas. ¿Estamos alcanzando los objetivos que nos hemos planteado? No los estamos alcanzando. Pues es parte del clima, ¿no? Sería otra de las dimensiones. Otro de los elementos que está, según Likert, otra de las dimensiones sería los sistemas de control. Es decir, pues no deja de ser la supervisión y control que existe en cualquier organización, ¿no? Bueno, pues estos sistemas afectan realmente al clima laboral, ¿no? Si tenemos sistemas de control como muy precisos, muy encima de las cosas, pues tiene una parte muy buena, que es que estamos todo, tenemos todo controlado y hay una parte igual no tan buena que a lo mejor estamos fiscalizando realmente más que supervisando, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y luego, cuando hablamos del rendimiento, lo que dice Likert es el resultado deseado efectivamente o desempeño obtenido por cada unidad, individuo, equipo, departamento, organización que realiza una determinada para lograr alcanzar los objetivos y metias previamente designadas. Cuando hablamos de rendimiento estamos hablando de, jo, tengo las capacidades necesarias para hacer lo que tengo que hacer, tengo el tiempo suficiente para hacer lo que tengo que hacer y lo construimos desde la persona, desde el equipo, si hay equipos, y desde los servicios, áreas de gestión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto posiblemente, Marta, sí tiene algo que ver con la evaluación 360 grados, ¿vale? La evaluación del desempeño. ¿Sí? Sería como una amplificación del rendimiento. ¿Vale? Bien. Cuando hablamos de climas, de diagnóstico, quedaros simplemente con esta idea, es decir, hay tres variables, hay tres capiteles que definen, bueno, las características de una organización. Hablamos de unas variables causales, ¿vale? Que están definidas como que son variables independientes, es decir, no están correlacionadas, las cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Cuando hablamos de variables causales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la estructura organizativa, el modelo organizativo en su máxima expresión, toda la parte de gestión y esto tiene que ver sistemas de calidad, otros sistemas, políticas, cultura, las decisiones y cómo se toman dichas decisiones, las competencias y las actitudes personales y organizativas. Entonces, esto es algo causal, genera causalidad. Hablamos luego de cuáles son las variables intermedias, ¿vale? Y estas están orientadas realmente a medir el estado interno de la organización y estamos hablando de elementos que tienen que ver con esa motivación o, digamos, no desmotivación, ese rendimiento, ese alcance de resultados, esa comunicación, esa toma de decisiones. Sería como el segundo nivel, ¿vale? Serían esas variables intermedias. Y tendríamos cuáles son las variables finales o de resultado. Y estas tienen que ver que están, son el resultado de lo causal de ese modelo organizativo, de esa estructura, de lo intermedio, eso que tiene que ver con las relaciones, motivación, rendimiento y que están orientadas realmente a establecer resultados de la organización. Básicamente, productividad, resultados, crecimiento, calidez, calidad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué os traigo esto? Porque, desde lo causal, que es la clave, desde cómo esto está afectando al intermedio, es decir, a las personas, a cómo nos relacionamos, nos motivamos, hacemos las cosas que tenemos que hacer, esto es lo que obtenemos. Muchas veces nos quedamos a decir, no, vamos a trabajar sobre la productividad. Vale, revísate lo causal. previamente. Tenga este contexto y desde ahí, vete construyendo porque llegarás a la productividad, seguramente. Hay diferentes herramientas y cuestionarios y os he traído un par de ellos, pero bueno, hay muchos más, ¿de acuerdo? De cuestionarios tipo o referencias que podemos tener y que podemos tomar y uno de ellos es el cuestionario de Lubwin y Stewart, que básicamente lo que te dice es, oye, cuando hagas un clima tienes que pararte, tienes que identificar, tienes que preguntar, tienes que, a través de los diferentes mecanismos, hablar sobre la estructura organizacional, sobre los reglamentos, sobre las normas, oye, ¿es esto qué te parece? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te está impidiendo? ¿Sí? Sobre remuneraciones, ¿cuáles son los sistemas de recompensa existentes y el reconocimiento de la relación existente entre la tarea y la remuneración? Aquí nosotros podemos incluir lo que os decía, el salario emocional, ¿no? Pero bueno, a veces también hay diferencias y hay que vérselo. La responsabilidad, el grado en que cada organización es percibida, o sea, la organización es percibida como otorgando responsabilidad y autonomía a sus miembros. Generar y dar responsabilidad no es soltar responsabilidad, es dar responsabilidad, que es diferente. Entonces, el cómo acompañamos en esta responsabilidad y qué autonomía le damos a sus miembros es muy relevante, ¿no? Hay una frase que me gusta utilizar en plan coña, que es, oyes, aquí todos podéis hacer lo que consideréis oportuno siempre y cuando sea lo que yo diga, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque explica cosas que a veces ocurren en las organizaciones. No, no, oyes, tienes la autonomía para hacer lo que consideres como tú lo veas, pero siempre y cuando sea lo que yo quiera y como yo lo vea, ¿no? Bueno, entonces, igual no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Hay no incoherencia en lo que nos estás trayendo, ¿no? El riesgo y la toma de decisiones, grado en que las diferentes situaciones laborales ofrecen la posibilidad de asumir riesgos y adaptar decisiones, esto es una cuestión bastante evidente. El apoyo, ¿nos sentimos apoyados en la organización? ¿Entre los miembros nos apoyamos o no nos apoyamos, ¿no? Pues sería otro elemento a preguntar dentro de lo que sería utilizando el cuestionario de Lead Wing, ¿no? Conflicto. Bueno, asumiendo de que existe el conflicto en la organización, porque somos seres humanos y esto siempre va a ocurrir y si no, qué aburrido sería, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué nivel tenemos al conflicto, que puede tener un miembro de la organización? Pues eso tiene que ver con asumimos ciertos niveles de conflicto, es lo que hay, no me puedo llevar bien con todo el mundo, pero profesionalmente trabajo con todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los límites de todo esto? Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las actitudes, yo como profesional, que tengo hacia la organización, las oportunidades que se pueden generar en la organización, mi puesto de trabajo, cómo llevo la supervisión o ese control, los sistemas de recompensa, los que hayan y los que sean, si los hay o no los hay, mis condiciones laborales, mis condiciones de trabajo, mis compañeros y tanto de los clientes internos, es decir, las personas con las que trabajamos, sus familiares, como puede haber clientes externos de cada momento, ¿no? Es decir, todo este ecosistema al final es cómo yo percibo todos estos elementos, ¿sí? Seguro que de todo esto es básicamente lo que soléis utilizar y lo que soléis hacer. Bien, si damos una mirada un pelín más amplia, y hablamos más de ese diagnóstico organizacional, podemos jugar a, bueno, desde un diagnóstico vamos a trabajar las actitudes individuales de las personas, esas percepciones que es ese clima, esa personalidad, sus valores, creatividad, motivaciones, estrés. Podemos trabajar los grupos formales e informales, cómo se comunican, si están cohesionados o no, cuáles son los roles que rigen, cuáles son las normas por las que funcionan, la estructura, las jerarquías, las normas, las políticas, el tipo de poder que está operando, las tareas, la carga y presión que podemos tener en el trabajo, eso tiene que ver con la estructura, las políticas de personas, pues, cuáles son las políticas que hay en mi organización, a veces hay políticas y a veces hay usos y costumbres, ¿no? Bueno, si hay posibilidad de crecimiento, de reconocimiento, si tengo posibilidades de tener capacitación, es decir, hay, pues, utilizo la palabra, pero entiendo que a veces es un poco exagerada, pues hay políticas de desarrollo profesional, ¿no? Políticas de carrera, lo que se suele llamar en organizaciones empresariales, ¿no? El liderazgo, los estilos, cómo se ejercita el poder en esta organización, cómo se supervisa, la comunicación, la influencia, ¿vale? Serían elementos que podrían estar dentro de un diagnóstico, los procesos de trabajo, es decir, cómo son los modelos de trabajo, el cómo hacemos las cosas, cómo son los flujos de decisiones, el esfuerzo, el desgaste, los protocolos que operan, las interacciones que generamos durante el trabajo, si hay relaciones colaborativas para el desempeño del trabajo o son simplemente relaciones personales o ni unas ni las otras, preferimos no relacionarnos ni encontrarnos por el camino, vive Dios, porque así el día se me hace mejor, ¿vale? Y no me hace bola lo que decía, factores físicos que ya hemos visto, ¿vale? Y factores externos, es decir, ¿qué está ocurriendo en el sector? Bueno, pues, oyes, es que me quedo en esta organización o porque es que el mercado está fatal, ¿no? Pues a lo mejor es lo que hace que me quede donde estoy, ¿no? Pero si el mercado se mueve y hay demandas, pues se puede mover, toda la legislación que se nos aplica a través de la legislación y a través de nuestros financiadores, ¿verdad? Eso también puede tensionar cómo está operando, nuestros usuarios, proveedores, la famosa palabra que hacía muchos años que aquí era como tabú, pero desde hace años creo que se utiliza que es la competencia, Al final existe competencia en las organizaciones y a veces entre organizaciones afines, ¿no? Quiero decir, o federaciones o lo que sea, ¿sí? La situación económica, el ambiente social, es decir, son elementos, son factores externos que pueden ser incorporados dentro de un diagnóstico organizacional. Como veis, hay cosas que ya hemos visto del clima laboral que serían propias de un clima laboral, pero el diagnóstico amplifica todos estos elementos, ¿vale? Sigue manteniendo temas de clima laboral, pero le da una mirada un poquito más alta, ¿no? Amplía la mirada y poniendo el foco realmente en lo que tiene que ver con la propia organización donde, insisto, las personas son parte de esa organización, ¿no? Por lo tanto, son elementos que tienen que operar, ¿no? ¿Qué dimensiones deberíamos medir o podríamos tener en cuenta en un clima organizacional? Y esto plantearlo como es lo que decía al principio de la conversación. Oyes, yo hago clima laboral, maravilla, pero bueno, puede haber cosas que estemos viendo que digas, bueno, pues le voy a dar un poquito más de amplitud, ¿no? Voy a incorporar otros elementos que no son propios de un clima laboral, soy consciente, pero que pueden de alguna forma estar influyendo en mi clima laboral o por lo menos voy a quitarme la duda de si están operando o no están operando, ¿no? Bueno, pues esta estructura organizacional, lo siento, relaciones formales dentro de la organización y esto afecta mucho, 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 Recuerdo una entidad hace nada que había, bueno, había bastantes problemas en el propio servicio y por elementos ajenos al propio servicio, dos personas que estaban en ese servicio, uno era el responsable del servicio y otra persona era la dirección técnica, bueno, pues dejaron en la organización. Automáticamente cambió, cambió, cambió ese servicio, cambió para bien, perdió cosas que tenían que ver con ese momento muy estructurado, muy organizado, pero ganó otro tipo de elementos que realmente eran donde estaban los problemas. No estoy diciendo que hay que cambiar a gente, ¿de acuerdo? Pero digo, en este caso, el último que me vino a la cabeza hace un par de semanas, bueno, ocurrió esto. Entonces, cómo se están dando esas relaciones son elementos de un clima, ¿no? La responsabilidad trabajador-entidad y viceversa, y esto es una de las cosas que no sé si, estoy escuchando últimamente, se está grabando, entonces espero que nadie se enfade, pero estoy escuchando últimamente decir, jo, es que las nuevas generaciones que se están incorporando a las entidades, jo, pues sentimos que no tienen el compromiso que podíamos tener los que ya somos un poco más de la vieja escuela, ¿no? Y esa responsabilidad que nos hacía, bueno, pues esa calidez, ¿no? Si estamos a todo, bueno, pues hay cosas que tienen que ver con la responsabilidad que tiene mi organización para conmigo y evidentemente la que yo tengo con la organización, ¿no? Las retribuciones, ya lo hemos hablado, el desafío, el querer hacer cada vez las cosas mejor, ¿no? Y el poder contribuir a algo que está por encima de ti mismo, ¿no? Que sea una organización y esta organización por ende a una sociedad. Bueno, los estándares, ¿a dónde quiero llegar, no? Los indicadores a los que se quiere llegar, hablando por decir, oh, pues queremos ser una entidad, pues que hagamos las cosas de esta manera o queremos ser reconocidas en el, no sé, en plena inclusión como una entidad que tiene unas buenas prácticas en relación a, no sé, ocio y tiempo libre que somos maravillas, es decir, ¿cuáles son esos estándares, ¿no? ¿Por dónde queremos transitar y evidentemente que sean reales, ¿no? Estas relaciones interpersonales o relaciones de ayuda y cooperación, los conflictos, cómo se generan y cómo se manejan, es decir, sabemos que hay conflictos, pero hagamos una respuesta, ¿qué ha pasado entre Marta y Miguel? Vamos a hablar de esto, ¿Qué os ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado y cómo lo hemos podido asentar o solucionar o por lo menos que esto no influya, ¿no? en lo que sería la organización. Los recursos económicos, técnicos, materiales, humanos, humanos tiene mucho, escucho mucho lo de, nos falta personal, ¿no? Es que somos con los que hacemos, ¿no? Bueno, son cosas que afectan evidentemente y que hay que tener en consideración, ¿no? La estabilidad, es decir, el grado que podemos tener los trabajadores de seguridad en el proyecto, ¿no? No vivir amenazados por si te acaba el contrato y ya veremos, ¿no? O vivir con incertidumbre de no sabemos qué va a pasar mañana. Estas teorías también tienen que ver con la pretenencia, ¿no? El cómo yo me siento en esta organización y cómo la organización me siente a mí, ¿no? Oye, es que yo con esta organización, pero, o sea, me lo tatúo, ¿no? Y que la organización, pues haya este tipo de relación, Oye, es que Marta a tope, o sea, lo que Marta necesite, o sea, no hay problema ninguno, ¿sí? Y luego la identidad organizacional y esto es algo que, parece una chorrada, pero no es ninguna chorrada, que es cómo, cómo percibe el trabajador a la organización y esto es cómo la percibe y tiene que ver cómo luego la transmite, fuera del espacio organizacional y esto me imagino que cuando hablamos de la imagen de marca de las organizaciones, ¿no? Y hay trabajos para posicionarla, a veces descuidamos esto, ¿no? Y a mí me dice mucho más lo que, Marta, te ha tocado porque te estoy viendo, lo que me puede decir Marta en un café de su organización, ¿no? Que los vídeos que se puedan colgar en YouTube o los elementos de comunicación. Es decir, si Marta me dice, jo, es que mi organización es la leche, es que bla, 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 diré, jo, esta organización mola y no voy a ver vídeos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, el cómo perciben las personas, la organización, ese alineamiento con la misión, con la visión, con los valores, que podamos estar satisfechos y decir, jo, es que esta es la misión de una organización y es que es lo que estamos haciendo y esta es la visión y es lo que estamos haciendo y esto es los valores con los que trabajamos y esto es verdad. ¿Se entiende? Muy bien. Os voy a dar una serie de recomendaciones. Esperad un segundo, por fin. Necesito coger un poco de agua que me estoy atascando. Gracias. Perdonad, me quedaba sin voz. Ahora ya he venido. Bueno, si trabajamos en modelaje de encuestas, pero que también nos puede valer para las otras herramientas, una serie de recomendaciones, ¿no? Tanto si vamos a un clima, tanto si vamos a un diagnóstico organizacional, tanto como si hacemos híbridos, Y vamos cogiendo cositas que nos puedan ser de utilidad. Lo primero es que la persona o personas que van a iniciar este proceso, importante, tienen que tener o deberían tener conocimiento previo sobre los temas que son relevantes, ¿vale? O por lo menos ya no que aquejan al personal, que es lo que aparece indicado, sino sobre el para qué nos tiene que servir este clima o para qué nos tiene que servir este diagnóstico, es decir, en qué queremos incidir. Entonces, las personas que se vayan a ocupar de hacer todo esto, de facilitar, de acompañar, deberían tener conocimiento sobre estos temas, ¿de acuerdo? Que no les fuera algo ajeno. Si vamos a hacer preguntas, y esto me vale tanto para las encuestas como otro tipo de mecánicas, importantísimo, y no lo tengo subrayado, pero ponerlo en rojo y súper subrayado. Cuando preguntemos, que las preguntas que estemos realizando sobre los temas que estemos realizando no generen expectativas sobre cosas que no estamos dispuestos o no podemos cambiar. Es decir, si tú me estás hablando a mí, me preguntas, oye, Esmeral, ¿qué te parecería si tuviéramos en el sistema de retribución unas variables por objetivos? ¿Me estás abriendo un melón de algo que a lo mejor o quizá o casi con toda seguridad no vas a poder ocuparte? Por Dios, no me preguntéis sobre cosas que sabemos que no se van a poder hacer. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando hacemos climas o diagnósticos organizacionales, recordar que luego hay que dar un feedback y ese feedback puede ser ese informe luego explicado y debería generar un plan, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué queremos cuidar? ¿Qué queremos mejorar? ¿Se entiende? Entonces, por favor, no preguntemos sobre cosas que la orientación no se puede ocupar. ¿Sí? Poner a prueba la encuesta para verificar la claridad de las preguntas de ser necesario realizar ajustes. Es decir, si hago una encuesta o si hago un guión para hacer entrevistas, voy a verificar que las preguntas sean lo suficientemente claras, que se entiendan perfectamente, que sean sencillas, accesibles, que todo el mundo las pueda entender, que no utilice un lenguaje que me pueda llevar al equívoco. Es decir, y eso es un trabajín. ¿Vale? Es un trabajín. Ya sea porque hago una encuesta o ya sea porque hago grupos focales, es fundamental generar el contexto. Es decir, explicar el por qué, el para qué y para qué nos tiene que servir todo esto y generar un ambiente de confianza. Porque al final, ¿qué quiero? Quiero que Marta, ya sea por un cuestionario o ya sea porque participa en otro tipo de herramientas, tenga la confianza de poner encima de la mesa las cosas que ella ve en función de lo que estamos hablando, sabiendo que eso se va a cuidar, sabiendo que es un espacio de cuidado y sabiendo que no va a haber nada que le vaya a venir de vuelta a Marta. ¿Vale? Y esto es muy complicado de hacer. Entonces, ¿sabéis cómo se genera esto? Con la repetición. La primera con Marta dirá ¿ya para qué será esto? No me genera mucho, ¿no? A medida que vamos cuidando esto, vamos replicando, vamos haciendo, Marta irá generando, diciendo, pues, ostras, pues esto realmente está valiendo para algo, pues esto realmente, ah, pues esto que no me atrevía a decir o esto que yo veía o esto que yo sentía, pues lo voy a hacer porque, jo, es bueno para todos y no me va a perjudicar en nada, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Como línea lógica. Si vamos a un sistema de encuesta, claramente, esto ya lo sabéis y lo hacéis, súper anónima. Y esto hay que cuidar la confidencialidad y poder evidenciarla, ¿vale? A veces se generan dudas, no, es que yo no sé si realmente, bueno, pues si lo hacemos vía internet, pues si, oye, ¿tienes dudas? Mira, ven aquí, lo vas a ver conmigo para que veas que es absolutamente anónima, anónima, perdonadme. Debería realizarse todo esto del clima con las diferentes herramientas en momentos que no sesguen el resultado. Si estamos en un momento especialmente complicado, va a ser el resultado, ¿no? Porque, ¿qué voy a decir? Todo mal, ¿sí? Si estamos en un momento especialmente festivo, alegre, o lo que fuere, pues evidentemente tendré a decir que todo mucho mejor, ¿no? Bueno, no existe el momento neutro, esto no existe, pero sí escoger el mejor momento para que la organización pueda hacer esto. Y esto, insisto, los que tenéis sistemas de calidad y lo hacéis una vez al año, bueno, pues buscar el mejor momento. A veces alguno me dice, no, yo lo hago justo antes de irnos de vacaciones porque la gente está como súper motivada, ¿no? Para irse de vacaciones y ya está y a la vuelta cuando lo tengo hecho los resultados son peores. pues evidentemente, ¿no? Si tenemos resultados, pues poder clarificar, eso tiene que ver también con el tamaño de la organización, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿no? Pero por áreas, por servicios, por ámbitos de gestión, ¿vale? Si vamos a un clima, pues es más acotado. Si es un ámbito más abierto como un diagnóstico organizacional, evidentemente poder abrir y poder dar estos resultados, pues creo que tiene su importancia, ¿no? Evitar que los supervisores, es decir, las personas que van a facilitar todo este proceso influyan para que evalúen mejor o peor el clima laboral, ¿no? Es decir, pues yo con Marta, oyes, mira Marta, esto, y mira, y aparte es que claro, estamos preocupados porque entonces te voy dando información y al mismo tiempo que te voy dando información sobre las cosas que queremos o cómo lo queremos ver o en qué estamos pensando o simplemente para qué estoy haciendo con Marta, te estoy manipulando básicamente, ¿no? Sí, desde el cariño, pero te estoy orientando a, oye, es bota en blanco, ¿no? O bota amarillo, o bota rojo, ¿no? O lo que fuere, ¿no? Sí. Preguntas tipo, ¿de acuerdo? Que seguro que habéis visto y habéis utilizado. Os pongo algunos ejemplos y luego os enseño un par de cositas, ¿no? ¿Consideras que la organización es un buen lugar para trabajar? Bueno, normalmente las encuestas seguro que todos manejáis y todos utilizáis lo que son preguntas sí o no, preguntas de valoración, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, y luego preguntas abiertas, ¿no? Sí. Bueno, pues hay preguntas tipo, ¿un buen lugar para trabajar? ¿Tres que tu trabajo es compatible con los objetivos empresariales, organizativos, ¿vale? y con lo que sea? Tienes los recursos necesarios para desarrollar tus funciones, pues puedes decir, ah, pues del 1 a 5 tal y ¿qué te faltaría? Insisto, son ejemplos para puntos de partida. La entidad te da la oportunidad de sacar lo mejor de ti mismo, tus jefes te muestran interés por ti, cómo lo hacen, te sientes motivado y estimulado en tu puesto, ¿por qué te sientes así? ¿consideras que tus opiniones se toman en cuenta y se escuchan y se da feedback? Estoy ampliando algunas cosas. ¿Te sientes acogido por tus compañeros? ¿Tu retribución es justa de acuerdo a la esfuerza que tu puesto exige? Aquí todo el mundo va a decir que no, evidentemente, pero bueno, se puede jugar. ¿Recibes retroalimentación sobre las labores que realizas? Es decir, esto lo, jo, pues la gente, mi responsable o mi equipo me dice, jo, pues tío, qué bien esto o creo que esto habría que enfocar de otra manera porque no estamos teniendo lo que queríamos o te estás llevando un esfuerzo que no merece la pena. Te estás formando, te están dando facilidad para formarte, tus supervisores responsables, equipo, bla, bla, te apoyan cuando lo solicitas, reconocen tus logros. Sí, serían preguntas tipo que, insisto, se suelen dar, luego, insisto, os voy a enseñar como dos cuestionarios como muy sencillos y que los vais a tener disponibles, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta ya para ir finalizando? La calidad de lo que hacemos de los servicios, porque, insisto, no hacemos tornillos, trabajamos con personas y para personas está muy fuerte relacionado con el clima laboral y esto es algo que todos y todas sabemos, ¿no? Y con el clima organizacional. Y fijaros, los miembros de la organización se sienten beneficiados o afectados por la percepción personal y grupal que tienen de su medio ambiente de trabajo y con base a esa percepción modifican y modulan algunas veces de manera deliberada y otras inconscientemente su colaboración y desempeño. Es decir, ¿cuántas veces habéis detectado, no vamos a hablar de esto ni vamos a poner nombres, pide Dios, habéis detectado cambios de conductas en personas? Pasaron de ser colaborativos a menos colaborativos. Pasaron de estoy aquí para lo que haga falta decir, no, no, es que yo a las cinco acaba mi horario laboral y estén las cosas como estén, ya pascual. No estoy diciendo que una cosa sea buena ni la otra sea mala, ¿De acuerdo? Pero ha habido cambios, ¿no? Entonces, realmente están ocurriendo cosas en la organización y son mensajes que estamos recibiendo como organización. ¿Se entiende? Por lo tanto, esos cambios de actitud me están velando que hay una insatisfacción al menos por parte de esa persona o esas personas con la organización. Cuando hablo de la organización hablo de la organización en su máxima expresión, ¿Vale? Si tenemos que, queremos mejorar el índice de respuestas, es decir, cuando estamos hablando de estas encuestas, que insisto, es lo que vais a hacer más se suele hacer, unas dudas que a veces se me plantean es, oye, he obtenido un 30% de respuestas, ¿Vale? Sobre el total de profesionales solo me ha contestado el 30%. Y me genera la duda de decir, ¿Y esto es confiable o no es confiable? Es decir, ¿Lo que ponga aquí vale para algo? Bueno, si vamos a los teóricos os diré que no. Un 30% no vale para mucho, ¿No? Dependiendo de la población objetivo, o sea, el número de personas, pues los rangos de validez van desde un 45% hasta un 75% para validar, ¿Vale? Pero bueno, esto sería otro tema, ¿No? Pero básicamente hay cosas que es, jo, ¿Por qué me está contestando solo el 30% de las personas, ¿No? Y no el 70%, ¿No? O el 80%. Bueno, pues a veces tengo, todos pensamos que tiene que ver con las personas, ¿No? Tiene que ver con quién tiene que contestar. Bueno, pues a veces tengo que revisarme yo, ¿No? Como este equipo que estamos desarrollando este acompañamiento, bueno, pues cosas que tenemos que tener, es decir, esto de la confidencialidad es especialmente relevante, muy relevante. Por lo tanto, el garantizar con los mecanismos que sean, con las ciencias que sean, que chicos, esto es absolutamente confidencial, vive Dios. Que las respuestas van a ser absolutamente anónimas, ¿Vale? Y es mucho más probable que en este caso recibamos comentarios, sinceros y una mayor cantidad de encuestas completadas, ¿Sí? La confidencialidad y el animato. Evitar adoptar un discurso corporativo, es decir, las preguntas, por favor, que tengan un tono humano, cercano, aunque vaya vinculado a la cultura, que todos entendamos, que inviten a realizar comentarios profundos, que seamos receptivos a que las personas nos digan lo que sienten, cómo lo sienten, cómo lo están viendo, ¿Sí? Que no orientemos las preguntas para saber, para obtener qué respuesta queramos obtener, ¿Sí? Por tanto, utilizar preguntas más abiertas ayuda a que podamos tener un índice de respuestas, primero, con mayor calidad y luego, con mayor información para poder hacer cosas, ¿No? Utilicemos mecanismos dinámicos, los formularios, por ejemplo, ¿Sí? Y luego, independientemente del sistema, tenemos que cuidar mucho la presentación de los resultados, ¿Vale? Pongo el típico gráfico, ¿No? Que todos seguro que utilizáis, pero, ¿Cómo cuidamos la presentación del resultado? Es decir, entre que no demos el resultado y colgarlo, no sé, en la intranet el resultado, pues hombre, entre no hacer nada y colgarlo, me quedo con colgarlo, pero la pregunta sería, ¿Es suficiente colgarlo? Yo creo que no, creo que se merece que las personas accedan y luego, por sistemas de grupos o lo que fuere, con el responsable, es decir, esos son mecanismos que cada organización puede manipular, decir, oye, vamos a hablar de lo que ha salido, oye, es que ha salido que aquí tenemos una, en este servicio que tenemos una dificultad con esto, o sea, ¿Cómo veis este resultado? Jo, es que yo entendí mal la pregunta, es que yo, no, es que realmente, ah, sí, es que aquí creo que hay un problema, es decir, me da también ideas y voy recogiendo ya desde las conversaciones más información, que me va a ayudar a qué, a lo que tengo que hacer como organización, que sería ese plan de acción, ¿Sí? Y a lo mejor el plan de acción de cada momento es que no hay plan de acción, pero hay un plan de acción que dice no hay plan de acción y justifica por qué no hay un plan de acción, porque no se ha detectado, porque las cosas que han salido no tocan porque no podemos, bla, 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 ¿Se entiende? y hay algo que me gusta mucho, que es el clima laboral debería ser lo suficientemente bueno de forma tal que el empleado que tiene todo para irse decida quedarse. Entonces, cuando cualquier trabajador tiene todo para irse, es decir, porque va a una mejora de puesto, porque va a una organización que mola mucho o lo siguiente, que va a tener un reconocimiento de la leche, que aparte va a tener una retribución y dice, jo, está muy guay, pero es que yo me quedo donde estoy porque aquí es donde quiero estar. Eso es la leche. Entonces, cuando tenemos esa capacidad de retener, evidentemente, siempre hay dificultades en las organizaciones, pero, jo, podemos decir que tenemos un clima laboral que está muy bien, ¿no? Y luego, dos reflexiones como muy rapiditas. En una organización, uno puede pagar por el tiempo del empleado y esto es una de las, para mí, para mi forma de entender, esto es de Miguel ya, cosa hecha propia, creo que son uno de los grandes errores, ¿no? Te pago por ocho horas, ¿no? O siete a cincuenta y cinco. Uno puede pagar por el tiempo del empleado, puede comprar su presencia física en un lugar determinado, ¿no? Tienes que estar ahí. Hasta se puede comprar cierto número de vomitos musculares por hora, ¿no? Imaginaos un centro especial de empleo, ¿no? Donde hacemos no sé qué. Vale. Esta es la parte de control, pero el entusiasmo, la lealtad y el compromiso genuino no se pueden comprar. Y esto realmente es lo que hace que haya organizaciones que vayan como un tiro de lo que necesitan, de lo que quieren y otras organizaciones que igual no vayan tanto. Y no tiene que ver con la capacidad, el conocimiento de las personas que integran esta organización. Tiene que ver con cosas que están por aquí. Cómo cuida a las personas, cómo la organización cuida a las personas, cómo las personas cuidan a la organización y esta sindiosis es lo que hace que las personas quieran quedarse, que quieran desarrollarse, que como digo yo, si vienes aquí es para jubilarte con nosotros, luego el mundo puede cambiar, pero es para que tu vida sea con nosotros. y esta lealtad y compromiso evidentemente esto no te lo da una paga ni un tiempo ni unas horas ni un control presencial. Te lo dan otras cosas que tienen que ver con los intangibles. ¿Sí? Os voy a enseñar simplemente y lo tenéis colgado ¿Lo tenéis colgado? ¿Qué es esto? Básicamente, insisto, es un cuestionario de clima laboral simplemente por si veis que hay cosas que pueden ser de utilidad, pues básicamente es una escala Likker, ya la conocéis, ¿bien? Entonces hay elementos de interacción social, temas de comunicación, como lo que os decía, conoces el código y conducta de la organización, la comunicación interna, ¿vale? No voy a pararme con cada una de ellas. Temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, prevención de riesgos psicosociales, reconocimiento de satisfacción y pertenencia, temas de remuneración, promoción, formación, temas de liderazgo, ¿sí? Autonomía e innovación, orientación al cliente, organización, ¿sí? Motivación, bueno, hay como una batería estructurada que sería, bueno, insisto, como un punto de partida para que luego podáis utilizar cosas si os son de interés para el objetivo que podéis estar persiguiendo o dar una vuelta a una mirada diferente, lo que sería, pues bueno, vuestro clima, ¿no? y este es un diagnóstico organizacional ¿vale? Que bueno, bien explicado, comportamiento es muy fácil de cumplimentar, ¿vale? donde habla del propósito, estructura, liderazgo, relaciones, mecanismos útiles, recompensas, actitud hacia el cambio, hacia el cambio, el entorno y básicamente volvemos a lo mismo, ¿vale? Esta es una escala ligra ampliada de siete, pero bueno, serían como preguntas, treinta y cinco preguntas concretamente, que básicamente lo tenéis aquí y os lo dejo por si os puede servir de inspiración tanto el cuestionario de diagnóstico como el de clima laboral para, bueno, revisar, ajustar o mejorar vuestro modelo y vuestra forma de hacer las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Tenéis el micro cerrado, si lo podéis abrir os lo agradezco un poquito así. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. De lo que hemos visto, ¿alguna duda? ¿Algo que me queréis preguntar? ¿Alguna reflexión? Miguel, ya me lo sabía todo, he perdido el tiempo, también me vale, lo asumo, lo asumo con deportividad. Hay una cosa, de estos cuestionarios que nos acabas de enseñar, es una curiosidad sobre todo. Sí. Normalmente, cuando se elabora un cuestionario, yo por lo menos suelo atender a tener la opinión de poner como opciones un número par, no dejarle la posibilidad a la persona de quedarse en el medio, ¿no? O sea, o izquierda o derecha, o arriba o abajo, pero no en el medio. Y sin embargo, veo que hay o son cinco o son siete. Es que es al revés, es decir, por estadística, normalmente trabajar con números impares si te permite que tengas un posicionamiento o hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, hay un punto medio. Escala Likert, por ejemplo, la tradicional de cinco puntos, ¿sí? El tres sería la variable del medio. ¿Qué ocurre? ¿Esto también te ayuda para qué? Porque, insisto, si tú pones un valor de 1 a 4, lo que estás diciendo es que o estás hacia la izquierda o estás hacia la derecha. No hay un elemento intermedio. Entonces, desde el principio de estadística, que sería otro temazo, pero desde la estadística el tener un punto medio sí que da valor. Y luego, la interpretación de cada uno de los valores para mí es especialmente significativo. Es decir, que digas, por ejemplo, los que hacéis intervención se aplican mucho a las escalas, ¿no? Pues me vienen algunas escalas a la cabeza para intervención donde se aplican escalas Likert, ¿no? Entonces, el valor 1 no lo hace de forma independiente y necesita máximos acompañamientos o algo así, ¿no? Nivel 2, 5, pues lo hace absolutamente independiente. Es decir, que cada valor tenga una valoración, eso está muy bien. Y luego hay trucos, cosas que, por ejemplo, yo hago. Y tú imagínate, José, digo, te voy a utilizar porque he dicho esta pregunta, Imagínate que hay una pregunta X donde el valor es de 1 a 5, ¿de acuerdo? Resultado, si tu valoración es menor a 3, concatene una pregunta obligatoria y decir, vale, si has valorado esto, ¿por qué lo has valorado? A veces necesitamos no solo la puntuación, sino el por qué. Ah, no, es que creo que esto le voy a dar un 2. Jo, ¿y esto qué te ha llevado a pensar que es un 2? Es decir, no solo te hago una pregunta con una respuesta numérica, ¿vale? Sino que, además, te invito a que puedas tener un texto y decirme, pues mira, siento esto por esto. Vale, maravilla. O al revés, das una puntuación muy alta en algo y digo, jo, ¿y por qué la das tan alta? ¿no? Porque, entonces, el trabajar cuestionarios de esta forma, es decir, con lo que se llama técnicamente preguntas obligatorias en función de resultados, pues está muy guay porque te da mucha más información. Y también evitas que la gente en ocasiones conteste al tuntú. ¿Me explico? Pues todo o tres, porque sé que... No, 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 por criterios de muestreo, pues lo eliminas. No sé si, bueno, se ha dicho de más, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, de lo que hemos visto, hay algo que, de hora de clima que estamos viendo, hay algo que se ha generado algún tipo de idea, de contribución, de hacer algo diferente. El mundo de las encuestas es tan maravilloso como las tenéis y ya está. ¿Os ha conectado con algo que hemos visto? A mí me llamó la atención y me gustó además la parte que decías que hay que tener en cuenta el momento en que envías la encuesta. Porque normalmente, pues eso, pues haces coincidir si responsables de calidad la encuesta la envían a final de año o bueno, es como que hay una estructura establecida, pero no se tiene en cuenta cómo está el clima, en qué momento se envía, porque yo siempre digo que depende de cómo me pille y creo que nos pasa a todos a lo mejor y tú lo comentabas y es algo que reflexionamos un montón de veces y digo, claro, es que a lo mejor me pille a primera hora de la mañana estoy cansada y seguramente hay alguna cosa que o acabo de tener pues como, no sé, un enfado, una situación que compleja y entonces estás como irascible y respondes de manera diferente. Entonces, me gustó mucho esa parte, tener en cuenta cómo está el ambiente, el clima o el momento, la situación para no sesgar el resultado. Y luego hay cosas que no sé si las hacéis, pero yo os digo cosas que yo hago, ¿de acuerdo? Incluso las hago en mi organización, porque las apoyo, que me tocan. Por ejemplo, es importante el tiempo, digo, el tiempo de duración que le vas a dedicar a esto. Entonces, anticipar cuánto tiempo crees que te va a llevar, eso es maravilla. Oye, creo, mira, que sepas que esto es un cuestionario que tiene 20 preguntas y jo, tómate 10-15 minutos. Posiblemente en 3 lo hagas, pero tómate 10-15 minutos. Entonces, lo primero es esto, no pongamos preguntas por preguntar, lo que os decía antes, no pongamos preguntas que generen expectativas que no vamos a poder dar respuesta, súper importante. Si podemos resolver con 20 preguntas, no hagamos 45, importante, y luego demos un tiempo para que se cumplimente. Es decir, criterios chorras de lanzamos la encuesta, si la hacemos vía online, pues maravilla, o si la hacemos vía papel, maravilla también, pero demos un plazo de 10 días, imaginaros. Vale, no un mes, porque un mes que vas a hacer, ya lo haré, ¿no? Un plazo relativamente corto, pero relativamente flexible y cada X días, recuerda, oye, chicos, si no lo habéis hecho, por si esto es muy importante para todos, bla, bla, mandas un recordatorio y si es por un correo o por un mecanismo que tengáis para que la gente siga sabiendo de, oye, es que falta por cumplimentar, ¿no? Y los que no quieran, pues maravilla y bienvenido sean, ¿no? Pero estas cositas hay que cuidarlas especialmente, ¿no? Y el lenguaje que utilizamos y explicarle para qué lo queremos, lo de decirnos que esto lo hacemos porque lo pide calidad, jo, pues con todos mis respetos que se vaya a tomar bien tu calidad, ¿no? Es decir, está muy bien porque está muy bien que lo pida, pero es que lo pide calidad, jo, pues vale, pues que pida plata, o sea, no sé, o sea, esto tiene, creo que tiene otro impacto, ¿no? Tiene otro valor, ¿no? O hay algo que tenemos que atender, ¿sí? ¿Alguna pregunta más que queréis hacerme? ¿Duda? ¿No? Qué poquitos somos, joder, mira que he hecho a gente en suena lucha. Vale, queda la, es la última sesión, obviamente, Desde aquí ya nada. Entonces, dos cosillas simplemente. Como es la última sesión, también hay una tarea porque es parte del itinerario que os la voy a compartir porque es muy facilita, muy facilita, muy facilita, que ya lo hice así que para que fuera muy facilita, que básicamente sería esa primera reflexión, si la queréis hacer y me la queréis enviar maravilla, de, bueno, ahora que me toca hacer clima cuando os toca hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué objetivos quiero perseguir con este clima que voy a hacer? ¿Sí? Y luego, ¿cuál sería qué dos, tres aspectos críticos veo que tengo que identificar dentro de mi clima y cuál sería como esa pregunta clave que haría en respecto a esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? El objetivo del clima. Oyes, a mí lo que me está preocupando en este momento es el trabajo en equipo. ¿Sí? Quiero ver cómo es el trabajo en equipo en esta organización. ¿Qué equipos? Sabéis que un equipo es al menos dos personas, ¿no? Con el cuerpo hay equipos de mucha naturaleza. No estoy pensando solo en la estructura organizativa. ¿Qué aspectos críticos veo aquí? Ah, pues mira, veo un aspecto crítico que puede ser el tiempo. No hay tiempo, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta clave? Puedo hacer 4 o 25, pero de esto, ¿cuál sería? Ah, veo otro tema importantísimo que son las relaciones. ¿Sí? Otro que puede ser la comunicación. Y de esto, ¿cuál sería la pregunta clave que yo haría? ¿Se entiende? Es básicamente como, insisto, una pequeña reflexión para vosotros de cómo veo o cómo quiero o cómo puedo reenfocar un poco este clima laboral desde una reflexión y no desde solo el cuestionario que suelo tener y que todos los años replico y a lo mejor hay cosas que ya no tienen demasiada vigencia por decir y ser cariñosos con el comentario, ¿no? Oye, este año, además de estas cosas, me voy a centrar en esto porque creo que es relevante en esta organización o este año llevamos ruido con estas cosas. ¡Joder! Pues maravilla. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Una cosa por eso. Miguel, sí que yo haya habido algunos años en otras organizaciones que sí he repetido el mismo cuestionario como dos o tres veces, ¿vale? Cada dos años para ver un poco la diferencia de resultados. porque si luego pones un plan de acción en marcha, ¿vale? Para ver si aquello ha evolucionado o no. El hecho de, ahora, me ha gustado mucho la sesión de hoy porque aunque yo había hecho encuestas de clima pero has aportado ideas, preguntas, bueno, maneras de enfocarlo. Claro, si cambias mucho una encuesta que ya hiciste hace dos años, ¿vale? Porque ahora pues le añado algunas preguntas o lo doy una vuelta a quizá añada alguna dimensión, saqué otra dimensión. Esto va a variar mucho en los resultados. Planteo de la siguiente manera. Mirad, yo puedo decir durante los tres próximos años voy a hacer la misma encuesta de clima laboral. ¿Por qué? Porque quiero el análisis comparado, ¿no? Y la tendencia. Y eso te lo da haciendo las mismas preguntas. Maravilla. Pero sigamos avanzando. Imagínate que en los dos primeros años sobre varios elementos tienes resultados geniales, ¿sí? Y estás detectando que hay otras cosas que no están funcionando. O que pueden no funcionar. O te huele que. Bien, pues yo lo que te diría es un clima laboral no es básicamente para que nos hagamos un selfie de qué majete somos, qué bien lo estamos haciendo. Es para detectar oportunidades de mejora. Por lo tanto, lo que está funcionando bien, genial, déjalo. No preguntes más sobre esto. Salvo que detectes o identifiquéis que puede estar ocurriendo algo, ¿no? E incorpora otras cuestiones. Es decir, es que el clima nos ha salido todo perfecto, ¿no? Somos buenísimos ya, pero es que igual estás preguntando lo que sabes que va a salir bien, ¿no? Pero es como cuando os hablo de los que tenéis calidad, auditorías de calidad. Es que no nos salió ninguna en la conformidad. Qué guay somos. Bueno, qué pena que no haya salido ninguna en la conformidad porque posiblemente estáis perdiendo una oportunidad de mejora, ¿no? Es como lo queramos ver. Pero es desde la realidad de cada organización. Es decir, hay muchos elementos latentes en las organizaciones. No me aventuro a hablar de... ¿Vale? Porque cada una tenéis vuestra realidad. Pero hay cosas que seguro que percibís y oléis. Y que si revisáis vuestro clima laboral diréis, ¿y por qué de esto no estamos preguntando, ¿no? O por qué no lo hemos... Y a veces vamos en eso, en modo rutina, ¿no? Cuestionaros, venga, calanzar, ver qué edad, al otro, cambiamos, año 2023, venga, sacas, ya nos viene a la tabla, tal. Bueno, no sé, a mí me parece un tema lo suficientemente relevante como para que le prestemos atención, pero es como yo veo las cosas, ¿eh? Sí, ¿alguna pregunta, reflexión, comentario? Comentario, sí. Comentario, sí. Agradecerte que durante estos meses nos pasaste un montón de herramientas de muchísimo calado que como vamos rápido, como que no nos da tiempo a implantar, a utilizar así en profundidad, pero que las lanzaste así como de manera muy sencilla y como, bueno, mira esto, qué fácil, pero en realidad son herramientas de muchísimo calado y que pueden cambiar muchas cosas. Entonces, yo te lo agradezco especialmente porque nos viene muy bien y ahora que las poquitas cosas que sacamos que seguramente una vez vayamos compartiendo y utilizando nos van a venir muy bien, pues eso, quería agradecértelo porque parece como muy como muy banal y vamos a hacer el ejercicio y no, no son ejercicios, son herramientas de futuro, de poder utilizar a la larga y que están genial, o sea, que muchísimas gracias. Gracias, Mónica, luego te hago el bifu por el momento publicitario. Yo totalmente de acuerdo con Mónica, totalmente de acuerdo. Gracias. Incluso, quería hacerte una pregunta. Sí, pregúntame. A mí me ha costado, o sea, me han ido muy bien las sesiones y que es verdad que entre sesión y sesión me ha costado poder hacer los ejercicios prácticos porque además estoy en otro tema también de participación y gobernanza, ¿vale? Con lo cual, con todo no puedo, pero quería preguntarte si yo esto, ahora empiezo a aplicarlo a uno o dos equipos de trabajo, ¿vale? Como puede ser mi equipo de trabajo más a otro departamento, ¿no? Que tengo como visionado que tiene que hacer algunos cambios y que tienen que mejorar algunas cosas. Luego ya poco a poco lo puedo ampliar al resto de la organización, es decir, no tengo por qué atacar, ¿no? Toda la organización de entrada porque es que si no se me hace un mundo. Claro, lo primero, seamos prácticos y la practicidad viene desde la utilidad. Entonces, atacar a una organización como utilizando esta expresión, Marta, que estás utilizando, de hecho, de entrada a mí no me parece inteligente porque es mucho esfuerzo para poco retorno. Y aquí el efecto contaminación, ¿sí? Es decir, algo que empieza a funcionar, que lo trabajamos, que lo cuidamos, genera un efecto, ¿no? Y empieza incluso a generar conversaciones tipo, jo, ¿por qué esto si yo no, ¿no? Jo, qué bien se ve. Sí. Se van generando unas condiciones previas que facilitan luego mucho. Entonces, yo pondría el esfuerzo en uno o dos elementos, insisto, no conozco las entidades vuestras lo suficiente para deciros no te líes, hazlo así, por ejemplo, pero yo centraría desde ahí. E insisto, pocas cosas con mucho impacto para recoger. Sí es cierto que en este itinerario he abierto pues muchos melones porque era parte del itinerario y abrir muchos melones, pero coger lo que en este momento para vuestra organización y a medio plazo, lo que sea más significativo. Lo que sea más significativo. Tenemos que atacar todo lo que hemos visto y aparte a toda la organización. Jo, desde un punto de vista teórico os diría, claro, es que esto es inevitable porque tal. Desde un punto de vista práctico y de realidad yo no he visto nadie que sea capaz, yo no soy capaz de entrada, quiero decir, coger algo y empezar por algo que sea especialmente relevante y eso sí, trabajarlo y como diría el otro, disciplina, ¿no? O sea, no hacer algo y dejarlo tirado por una esquina y a otra cosa y vamos a otro curso de no sé qué y hacer otra cosa que... Jo, abrimos pequeños melones y cuando cerremos el melón abramos otro melón, pero poco a poco. Es como yo lo haría, ¿vale? ¿Algo más queréis trasladar? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues maravilla. Pues dos cosillas. Lo primero, las tareas si me las queréis enviar, genial, de hecho es parte del itinerario. Recordar que podéis, tenéis disponible una hora y media de trabajo específico con cada una de vosotras, pero tenéis que pedir solo a Pedro del Río por correo electrónico y que Pedro me va a trasladar a mí y yo lo que voy a verificar con Pedro es que tenéis las tareas hechas. Es así como está montado y así os lo he trasladado, ¿vale? Mayormente las tenéis todas hechas con lo cual tampoco es un problema. En esa sesión de seguimiento o de ajuste o no sé cómo llamarla en estos momentos, básicamente lo que sí que necesitaríamos los que vayáis a hacerlo es un plan de acción. Cuando hablo de plan de acción no liaros con una plantilla de la leche, con fechas, no, no. No hace falta llegar a tanto. A lo mejor un correo diciendo, jo, pues mira, de lo que he visto en mi situación actual de esta organización queremos plantearnos trabajar esto, esto y esto de cara a no sé qué para esto. Eso es un correo. Son dos párrafos o tres párrafos. O sea, podría valer igual. Si lo hacéis más cookie, pues maravilla de nuestro señor. ¿Sí? Sería algo así. ¿Vale? Y creo que con esto pues damos por cerrado. Lo único, eso, agradeceros los que habéis permanecido irascibles aquí al pie del cañón durante no sé cuántos días, seis o algo así, o seis sesiones, que espero que alguna cosita, porque se haya de utilidad, que son sesiones muy acotadas, con tiempos muy acotados, con la incontinencia verbal que me puede caracterizar y que ya os adelanté que la tenía, con lo cual no engaña a nadie y nada, espero que en algún momento de nuestras vidas, más pronto que tarde, más que vernos atrás de una pantalla, pues podamos hasta compartir un café que es de guapos, ¿no? y que estaría muy bien, ¿sí? Pues nada, muchísimas gracias a todas y para lo que insistéis, me escribís o me llamáis y sin problema ninguna, ¿de acuerdo? Pues nada, un placer, como siempre, veros y muchas gracias. Habéis aprobado todas, que lo sepáis. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao.